Jugarás con Abby, si ella quiere, cuando sea. Yo no tengo problema en vez de jugar solo dúo, jugar dúo, ¿sabes? Si alguien quiere jugar dúo, pues bienvenute. Lo que sí me emularía es jugar por lo menos dos solo. ¿Sabes? Porque yo qué sé. Pues también me gusta jugar solo, pero no tengo problema en jugar dúo cualquier día de la semana. Especialmente los martes y los jueves en stream. Sale Blizzcrank, ¿eh, gente? Sale Blizzcrank. El Twitter de Kenshi, ¿qué pasa con el Twitter de Kenshi? ¡Free Mario Ataco! ¿Qué? El Twitter de Kenshi ha puesto hashtag Free Mario Ataco, gente. Retwet, bro. Retwet y like, bro. Todo el rato. Ahora, ya se acaba esta canción. Es que es un poco mierda, gente. Tenían que haber hecho el remake solamente con esta parte bien, gente. No con el puto rapeo ese. Puto Kenji, gente. Puah, es que alto... Alta music, ¿no? Lo voy a poner en... En random. Voy a poner la de Cyberpunk un ratico. No quiero la de dinero, quiero la otra. La de Cano más y más es la polla. Buah, que tengo más de gente. Es lo mejor de Cyberpunk, la radio de Cyberpunk. Se le ha joseado un poquito al Canecro. O sea, Canecro tuvo la idea original. No lo voy a negar. ¿Por qué la portada del directo sale con Kenshi? ¿La portada del directo sale con Kenshi? No creo, ¿no? Let's go. Un furro de Twitter se ha creído que de verdad hay alguien en la cárcel. What? Si lo ha entendido Kenshi oficial, bro... Pues tú, ¿no? Para algún consejo para empezar a jugar al LoL. Te vas a inicio de Windows, configuración, agregar y quitar programas, desinstalar, League of Legends. Eso es mi recomendación, la verdad. Bueno, después vas a Steam y le das a buscar en el navegador Kenshi y le das a añadir al carro, comprar y te pones a jugar un poquito de Kenshi, bro. Hashtag Free Mario Taco. Nada, es joda. En realidad, igual si te quedas por aquí, bro, el domingo regalamos un poco de Kiss y tal, ¿no? Pues tampoco hace falta comprarlo. Por ahora. Hashtag app. Puedes asentir cuánto guarra se ve. Es joda. Gente, voy a bajar un poco la música para escuchar el game. Yo si no escucho cómo sale el gancho... No, no entra. ¿Alguna vez jugarás con subs al LoL? Sí, sí. Seguro. Seguro. De hecho, ya he pensado cómo hacerlo. En plan, hacer una sala personificada, personalizada y pasar la paz por el disco o algo así, ¿no? Es lo suyo. Y después, si no se llena de subs, pues... lo paso por general. ¿Alguna vez jugaste Cube World? Así es. Era un juego que tenía bastante hype por él, la verdad. Pero no llegó a muy buen puerto, ¿no? Hay algún vídeo por ahí, no sé de quién. Creo que es de... No, no. No es de José. Hay un vídeo... O igual sí. Hay algún vídeo por ahí que explica la historia de Cube World y está bastante bien. O sea, en plan, conocer la historia y eso. De Musca. De Musca hizo un vídeo sobre Cube World, pero hay vídeos de hace poco que te explican la historia porque el pavo, recientemente, no sé si este año, el año pasado, más bien el año pasado, ¿no? Intentó reenganchar el game. En plan, intentó desarrollar el game de nuevo y explicó que se había pillado una depresión de la Virgen y que no podía... Que no podía... Que se le quedó todo muy grande y... Y tal, ¿no? Fue Jota. Pues sería Jota. Jota no es un chico argentino que hace reviews. Que tiene mucha energía. No como yo, ¿qué hago? Hola, buenas. Bueno, pues sí, estamos aquí. Un poco del olillo y tal. Y bueno, en esta ocasión... Cambié el... El ratón. Las settings del ratón. Le quité la aceleración de no sé qué. Entonces igual juego como la mierda. Normalmente juego como la mierda, pero probablemente juegue más como la mierda hoy. No os esperéis ningún hook steel hoy. Porque el otro día hice dos. Creo que hice pick como jugador de LoL ese día. ¿Sabéis qué pasa aquí? Ahora me acostumbré a lo de la aceleración del ratón. Y ahora me resulta raro jugar sin ello. Las cositas y tal, ¿no? Para los mancos. Tier 3 excusas de LoL. El tier 1 es el lag. El tier 3 es la aceleración del ratón. El tier 2 sería... No sé. Echarle la culpa al jungler. Echarle la culpa al support. Let's go. Hostia, habría que lichear aquí un poquito y tal, ¿no? Nos la ha sudado. Nos la ha sudado que flipas. No es la ha sudado que flipas. Mala mía, en verdad. Supongo que... Está bien plata 3, gente, por cierto. Según su igual 2, graberiña y tal. Tremendo graberiño, ¿no? Para empezar el día. No está mal. Hostia, ha tirado heal, ¿eh? Eres bobo, bro. Eso eres bobin y tal. Voy a tirar el flash. No me he cortado ni un medio. Lástima, tío. Let's go. Mucho dinero, gente. Siempre he ganado mucho dinero en este game. Mucho dinero todo el rato. Gente, chequearon esto. Me vengo arriba con la canción. Ha sonado el uf perfectamente. Muchas gracias al que se ha suscrito. Luis, bro. Me he agradecido. Tengo destello, gente. Tengo destello. Hay que aprovecharlo. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Casi. En verdad se nota, ¿eh? La aceleración, gente. ¿No? Que me va a flamear la vaina, bro. Nunca has visto estos graus, man. Chequea Twitter, bro. No estás contando la vaina y tal, bro. Chequeamos esto. Como la shit. Me ha dado el carrito, ¿eh, gente? Era bastante faith shot ese. Ey, me tiras un emoji, bro. ¿Acaso no te han matado un pibe? ¿Te han matado una vaina con click derecho, bro? ¿Qué me estás contando? Mira esa shit de mierdas que has tirado. Los vas a comer. Estoy tilt, ya, gente. Toxic player, juja. Mira esto. ¿Qué? ¿Qué? Un poquito de disrespect, gente. Estoy picado, ¿eh? Estoy picado, no lo voy a negar. Está muy alta la música también, no lo voy a negar tampoco. En verdad no puedo... O sea, estoy bajísimo de vida. No sé para qué estamos empujando tanto. Va a tirar ahí una mierda y van a salir los cogollines, eso. Gente, si pudieseis ser un personaje del LOL en la vida real, en plan... Si pudieseis pillar las skills de un personaje del LOL a la vida real, ¿quién seríais? A Mumu, pa' qué, pa' llorar todo el rato, bro. Shadboy todo el rato. Timo. Esta canción me da mucho cringe. Viego. Tenemos un Jojo Fan ahí, parece. Hay mucho anime últimamente, ¿eh, gente? ¿Cómo no metí esa gente? Es el COVID, ¿no? Un poquito de jijis. ¡Annie! Yo no lo sé, en verdad Blitzkern, gente. En verdad Mordekaiser, ¿no? En plan, ¿y vas al reino de la oscuridad, bro? Estás en la cola del Mercadona y una señora se te pone delante y le tiras el lago al tío. Perdón. No es divertido. Sínguen. Sínguer. 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 Sínguer en verdad es muy alterego. Está muerto, va bien Deberíamos backear Esas líricas Esa canción va de follar, básicamente Me gusta follar Que es irrespetable, a mí también, la verdad No lo voy a negar Pero realmente hacía falta hacer una canción sobre Me gusta follar, lo sé Ya me callo, gente Lo siento, voy a bajarle un poquito ¿Qué dices Natch? True Dice un pavo, a mí no, qué puta pereza A ver, te entiendo, bro Te entiendo, te entiendo O sea, comparto Hasta cierto punto tu opinión Let's go La build La que me salga la polla, bro No tengo mucha idea Full utility tal I'm a tall boy No idea ¿Qué dice aquí? I'm a tall boy Like Like he's tall He's tall He's He has Nice height ¿No? Es alto Es un nombre para un rapero bastante bien Tall boy Revenant puso mi vídeo de Cyberpunk En serio Me veré la reacción, bro Espero que no se vea el de Demon's Souls ¿Está bien? Había que intentarlo, gente Tengo el ex tello Gente, chequearme esto Está en la mierda Noo, Vayne Mi waifu Noo Let's go Hemos simpeado a Vayne Successfully Successful Simping Positive simping Simpeos para relajarse y estudiar No puedo decir tonterías, gente Chequearme esto, gente Hola, po, tía Creo que no pudo decir simping, ¿verdad? Es ilegal ahora decir simping Quiero pedir perdón a la comunidad Twitch Por haber dicho simping Donde yo vivo no es algo negativo No sé cómo puedo salir de esta hora ¿A qué te vas, bro? Si llego Si lo engancho hoy con la que estoy yo De esto, mira Chequéamelo Chequeamelo Chego Back, ¿no? A ver, qué hago, que flipos Gente Zúmbale el canal por derechos de autor Voy Ah, gente Si hay reacciones No tengo ningún problema con las de Twitch Además me interesa saber El loadcom de Revenant No os rayéis Pensar que Revenant vea mis vídeos Eso es un pasito más adelante Hace jugar al lolillo con Kanekro Así es, soy Kanekro Así es, soy Ibai Lander Uf, que están en Drey Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Altas lyrics Werly viendo que lastimó a Huja Tengo que ver ese clip Gente, después mandármelo Ahora seguramente me vaya a Twitter A ponerme Eh, Juhi, lo siento, bro Warlick, bro Me gusta Me gusta la ropa Tu selección de ropa, la verdad, no lo voy a negar Eres un pavo bastante suagarífico, pero Dejarme en Reed, bro Pisa faltada, man Pues joda ¿Habéis visto las sudaderas Que se tira el Warlick? Están guapas, eh, gente No controlo una mierda de ropa, pero No sale, ¿no? Se la ven venir, igual me estaban viendo ya, de hecho Eh, Juhi, Hypebeast Eh, tampoco, ¿no? Tampoco ¿Qué dices, bro? ¿Quieres una Breakdown Skill con ese Blitz? Mira, te la dedico, bro Espera que se me ponga el XT, yo te la tiro Zumba, zumba y me voy para en, bro Chequeámelo Mira Es que no están ahora, tío Han escuchado tu movida Y se han ido para base Mira, mira Chequeámelo, eh Casi Te pido perdón, bro Te pido perdón Te pido perdón Gente, que están jugando Defensivos Quizá sea esta, eh Espera que trigue estas mierdas Plantines y tal Según se mueran esas voy a tirar Flasku No me corto ni medio ¿Cómo no he enganchado esa, tío? Pues no estamos para pelear, en verdad Esto es mucha expo Se van, man Vamos por el pájaro ese Me vaqueo Tengo mucha guira Por los pelos del culo ese gancho, ya ves, man Dile que un mata, ciego Sale botitas de estas, no? Y un poquito de MR y tal Un poquito de esto y tal De hecho me vas a poner No, esto está bien De hecho me vas a poner dos Vamos a poner dos Por si acaso Pero no, te estás flipando Con tu vídeo de Cyberpunk Que flipe, bro Está sobre Cyberpunk Y diré Que el de José Ju Está de puta madre, tío Yo veo diferencia Ahora hablando en serio Yo veo bastante diferencia Entiendo que por lo general José Ju lo dijo muy bien, tío Cualquier persona que use Adobe Premiere Automáticamente es musca José Ju No sé qué tal Pero yo veo las diferencias En verdad José Ju es mucho más Sabe Es mucho más técnico que yo Tiene vídeos que es pura técnica, ¿no? En plan Quiero decir Sus opiniones Son mucho más Explícitas Que la mía En plan Tienen Argumentan mucho más En los vídeos Yo simplemente te enseño un bug Y ya está Pero el José Ju Le sabe, ¿no? A la review Los míos son un poco más de De jijis, ¿no? En plan Ah, hizo una tippost Ah, dijo mani ¿Qué? ¿Tengo que tanquear yo? Eso O no Le sabe al cheatpost El José Ju Gente, yo creo que le sé yo más Al cheatpost Que al José Ju Perdón, José Ju Si estás Perdón Tampoco quiero Hacer una medida De turlas En cuanto a cheatpost Pero Gente Tal ¿Clock con el José Ju? Estaría guay la verdad Gente, chequearme esta ¿Cómo no lo he metido Ese gancho? Está el buggy y el gancho Han cambiado La hitbox del gancho He visto un man aquí Let's go ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Let's go Sale esto, ¿no? Hay algún Un poquito de guantelete Me venía bien Pero igual me acabo ese item ¿No? Por acabarme un item Tal Y me voy a cambiar el ¿Cómo le llamamos a esto, gente? Chirimbolo, ¿no? ¿Cómo haces, Joja, para no tiltearte? No me O sea, no Estoy de pana Estoy aquí La verdad que jugar en stream Ayuda bastante a no tiltearte En mi caso En mi caso También llevo muy poco Streameando League of Legends, ¿no? Me suda un poco O sea, no tengo tanta No estoy tan ardido, quizá No como Según he escuchado por ahí La peña Que streamea Sobre todo League of Legends Acaba bastante más quemada Que yo De lo que yo podría acabar, ¿no? Streameando dos Veces a la semana League of Legends Hola, fuck ya No le importa un cojón Mira cómo baiteé, ¿eh, gente? Ni os lo esperabais, ¿no? El Horn tampoco se lo esperaba, la verdad Coca, Robe, Best, Bleach, Scarbalo y Plontal Best Blitzcrank Costa de la Morte, ¿no? Probablemente Best Blitzcrank Galicia Probablemente Y por los clips, gente Ahora mismo soy el mejor Blitzcrank España De hecho, diría Del mundo Me estoy calentando un poco, ¿no? Pero los clips es lo que manda, gente ¿De qué zona de Galicia eres? De Cusco ¡No! 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 Por salvar a Vayne, ¿eh, gente? Después dirán, eh, Juha Tal Word, Word Juha el cheese pop Es un arte tradicional practicado desde hace años Por monjes en los templos del Tíbet Que se modernizó hace poco Esto no es un juego, chaval, hacen falta de años de práctica Perdón, bro Perdón Perdón, no serás tú LeBron James Bro, no me vengas a pegar, eh Por favor, por favor No me vengas a pegar, porfa, lo siento Esto también fue una disculpa de Tier 2 En plan, bueno, al final salió bien la cosa Disculpa de Tier 2 De Tier 4 incluso, ¿no? Porque en realidad sí que salió mal, o sea No es culpa Ni mi mal playing Pero casi, ¿no? Diríamos que es el Tier 4 de las disculpas De League of Legends Joder, tío, quedan todos a media Hola, vos, tío Le sabe este Le sabe Este men le sabe Ciego Le sabe Le sabe No le sabe, tío Qué mal este BlizzCon En verdad hay varón y dragón O sea Cómo no ha muerto ese men Mira, Shibana Shibana Mezclo nombres y juegos No, es la aceleración y tal Que Ebro Men No hay nadie aquí para Es la aceleración del ratón, gente Me la quité Quité la aceleración y no estoy acostumbrado En plan, a hacer los clics y tal Además, la pantalla creo que no está bien ajustada del todo Vamos allá Ratón, ¿no? 16K de DPI Sí, sí Está mal ajustado Está mal ajustado Está mal ajustado Venía buscando un poco de guante, la verdad Es posible Un poquito de guante Es posible Esto es música del Tekken Me va a tomar Nut, eh Muchas veces Don Guesty Por sentir uno Y a Cocarro Antes por los 100 bits Nat Siedwa Luis Aceves Palomo 27 One Display Pepe Luis 12 Y ahora un poquito de música de Sonic Va bastante bien con este juego En plan ironía, ¿no? En plan Soy BlizzCran Me dedico a grabar Peña Esta es mi canción Es chistoso Me estaba viendo todo el rato, bro Esa música ahora ha quedado bastante bien Con el fail eso Somos 3 para 4, bro Solo podía ser BlizzCran Aquí ha entrado este man Let's go Le sabe Le sabe o no Sí que le sabía Le sabía todo el rato, gente Qué cojones he pillado Hay un minion Si iba perfecto Gente le sabía Está shit Click derecho aquí, bro Un poquito de click derecho Podría ser No, no Aquí no Aquí, bro Un poquito de click aquí Derecho Ahí, buenísima, bro Vámonos Ahí está Le pegué a una semilla Pues igual se la puso ella, ¿eh? En plan No sé No creo que suceda en este elo, pero Hola, botilla Se la ha marcado Estamos en su base de Panacota, ¿no? Sin más Gente, Flash Q Confiáis Gente, confiáis Quedan todas a un pedo, tío Ahí estaría Ahí estaría Justo con la canción Justo con la canción Let's go Jujo al mouse Debe tener dos velocidades Al lado del Bro, me estás enseñando A agarrar un mouse No acabas de ver mi Easy win Bro Manning De una para otra De una Quita el icono de bronce Vas para diamante Eh, bro Como es Como es el meme ese de De Sé de dónde vengo No me río de los de abajo Porque sé que vengo de ahí Por eso llevo esa shit Me apetece bardo, ¿eh, gente? Ahí está, Warly No será un clip fake, ¿no? Espera, que tengo que piquear Joder Eh Un momento Quiero piquear antes de verlo No voy a piquear antes de verlo Vaya Según pique lo miro Si es fake A ver Es fake, ¿no? Full fake Nah, ni lo veo entonces Rebe se ríe Aprecia tu vídeo De cyberpunk Pues Agradecido con el Rebe Ese es el meme No me río de los pobres Porque de ahí vengo Y no me quejo de los ricos Porque para ahí voy Muchas gracias Por ese segundo mes Con el primal De mar de y tal Pues tú Está todo en orden Sí, ¿no? Sí They have the worst champs Dot Worst champs, bro Pantheon Yaoi Pike No he mirado ni el elo Que tengo Hihu Nice cyberpunk video Muchas gracias, man Que no mire el de Dark Souls Gente Que no mire el de Dark Souls Has tenido cuatro novias formales En toda tu vida Ahora ¿En qué lo estás? Plata rasa ¿No? Estoy en plata 3 Buena colabo en el vídeo De Dross ¿Cómo que colabo? Le deja un comento En el de GTA Vas a subir vídeos de almas oscuras 2 o 3 Me molaría jugar el Demons Tío El de Demons me molaría jugarlo ¿Cuánto te costó tu micro? Lo digo porque quiero pillarme uno Y tengo un presupuesto de unos 70 y 60 No costó 70 y 60 Por ese precio te recomiendo No lo sé, tío ¿Cuánto cuesta un SMS 58? Un 57 Uno de esos, bro Si tienes tarjeta Si no La mejor opción es el No sé si es la mejor opción realmente Porque no lo tengo El Blue Me podía mandar uno Para que lo chequease Un Blue Yeti de esos Porque ya te va incluido el La etapa en el USB Y suena bastante bien Yo veo mucho ASMR, bro Y suena muy bien Es un todoterreno ese micro Te vale para todo Te vale para todo Menos para grabar bombos Si es que tocas la batera Micro sin estar Lo mejor que hay Así es, bro Era una mentira todo el rato En verdad El mejor micro es el de Letal Juja ASMR Andy, bro Todo el rato Hostia, puestas ¿Queréis que ponga? Ahora no puedo poner Let's go Un poquito más de Sonic, bro Estoy un poquito hasta la polla de Sonic Aunque son temardos En verdad ¿Qué gráfica tengo? Una 3080 Así es Así es Me la mandó NVIDIA, bro Desde aquí un saludo Para NVIDIA Agradecido con el de arriba Porque NVIDIA Me haya noticiado La verdad Incluso aún te encorvas Es la silla, bro Es la silla Que se hunde Let's go Me encorvo menos que antes ¿Eh, gente? Todo sea O sea Igual estoy así Pero antes estaba así O sea que Hemos mejorado un poco 380 y 120 frames Igual lo tengo limitado No sé No sé Amigos A League of Legends No irónicamente Entonces jugaba 3x3 Porque no tenía tantos amigos Y 3x3 estaba bastante bien Entonces TryHard bastante La verdad Recuerdo que jugaba Annie Por el CC Fizz Morgana Esas shits Buen flashy ¿Qué le he sacado? ¿Quién es este? Talía, ¿no? O sea Shaya No es Talía, bro ¿Qué cojones es Talía? No me sé los nombres ya No es talía, amigo Lo installed ¡Hangие! experiencia en verdad este pibe haciendo esta mierda las cosas como son áztelo áztelo bro clic derecho claro un poquito de clic vamos vamos qué mal gente le hemos sacado el flash muchas gracias a álex y a rictus bro y enrique cuál debería poner otra música de gente no estoy ahora mismo mucho con las vibras y tal en vez de tirárselo a ellos debería hacer predicts no sé para qué ha tirado el gel se lo ha hecho tío chile la música no está el killer instinto esto vamos 0 4 gente que hago para ganar esto que hago para ganar esto que tengo que hacer info necesito info charles jucardos vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo y si me lo dejan así a huevo o qué bro podías hacer un poquito de clic derecho clic derecho hace falta gente para ganar o es demasiado o está fuera de la meta ya roma mid bot está jodido dice un man no break dance hook baja esto también estaba mirando bro lo siento creo que está panza aquí manín lo ha dicho gente ha dicho manín gente no venía bastante bien la música para hacer el flash q pero me he cagado un poquito no lo voy a negar me cago en la puta falta de saludo saludos chacredes galar 22 por ese es prime Mood playa Esperé demasiado Para hacer esa mierda Siempre que pueda Voy a tirar flash con gente Para el vídeo va a quedar guay Cuja Pero deberías concentrarte En ganar las partidas Y apoyar a tu team En vez de pensar En tu canal de YouTube Y No estoy fideando Algo es algo, ¿no? ¿Sacáis? ¿Va a ser difícil de carrilear? Necesitaba a Leona, gente Si perdemos esto Tiro de Leona Con Leona carrileo Mira este vídeo Intento un gancho Sale mal Igual no era mala idea Hacer un roaming Los dragones son míos, gente Si puedo llegar Los dragones Los juqueo fácil Ya lo sabéis Best Joseador Carballo Miradme esta, gente Easy, ¿no? Todo el rato Easy todo el rato Un poquito de Sonic, gente Demasiado Sonic En mi opinión Chequearme esto No me la chequeéis mejor, joder Era una broma, era un bait Puede ser como que nunca lo he visto Pero sé que está aquí Ya no está ahí Está en bot Igual tenía que haberle entrado, ¿no? Quería hacer el overthinking del overthinking, gente Y me comí una shitster, básicamente No saben que estoy aquí Un poquito de diss, ¿no? Mira lo que se está liando aquí, gente ¿Qué pasa? Hay Drake, hombro. Le acaban de matar los pollos al Shaco, gente. Eso es lo que acaba de suceder. Gente, checarme esta. Mal jugado. Este es el Pumfake. Parece que vas a tirar la Q, pero en verdad no la tiras. Esto está más perdido que una mierda. No perdé la esperanza, gente. No la perderé. Jamás. Especialmente si está League Partner en juego. No está en juego. Ni siquiera está en la mesa. Checarme esto. Ahora el Pixel sí que llega, ¿no? Al Minion. Ahora el Pixel llega al Minion. Vale, bro. Ok. Escusa de tier 1, en verdad. Man. Es la buena hora de hacerlo. No sé qué... Checarme. ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar. Shaco ya puede carrelear este men. Si no lo van... O sea, le acabamos de dar dos kills a un pavo que lo mataron los pollos, gente. Nuestro team va... El juego va a 3-11. Las tres kills... Asistencia del Yuji. No sé, bro. Piénsalo. Voy a ir guante de una, ¿no? Aquí tenemos a Shaco, gente. What the fuck acabo de hacer. No he entendido nada, pero ha salido bien. ¿Gente? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Gente! ¿Gente? Este es alto temardo, en verdad, ¿eh, gente? El Super Hexagon, gente. Alto tengo. Now you are worth. 0.89 pone el... Hay beef. Hay beef aquí, gente. De pana. De pana. A ver, gente. Igual fallo hooks y tal, pero... Pero... Por lo menos no la estoy liando, ¿sabes? Soy un jugador sólido. No un jugador franquicia, pero bueno, en algún momento algún tiro cae, ¿no? ¿Gente? Yo creo que eso es lo importante. Seguir jugando y, bueno, esperar a... Tal. Está muy alta la música, gente. Voy pa' aquí, tío. Al final no estoy ni en un lado ni en el otro, tío. Si hubiese seguido un poco más hasta aquí, pues tiraba grab, ¿sabes? Pero... Yo qué sé. Esta peña aquí está rotísima, ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. A la espalda le quería jugar. Ojo, a mi novio brasileña pregunta por qué tu obsesión por el portugués. ¿Cómo que obsesión por el portugués? ¡Eufvalu! Pues go. Debería preguntarte por qué mi obsesión por decir bro todo el rato. Da asco decir bro todo el rato. O sea, todos mis respetos a la peña que juega, que dice bro todo el rato, pero soy de otra generación, bro. Soy... Tengo 29 años, soy un hombre. Let's go. Anda por aquí, Pike. Me va a focar, ¿no? Me va a joder la vida. Ahí está. Pasó de moda el LAL. Eso no es decisión mía, gente. Eso es decisión del chat. Pasó de moda el LAL. Vamos a venir a bot, que flipas. ¿Sabéis por dónde podemos ganar? Esta partida en verdad es ganable, gente. La movida es que ellos no están haciendo muchos objetivos. O sea, nos llevan humillando toda la puta partida. Mirad esta. Este es el momento en el que Juja brilla. Mira, chequéamela. He tirado el flash sin querer. He puesto... Me voy de internet. Me voy de internet, gente. Mis cliqueado que flipas. Mis cliqueado que flipas, gente. Cante. Cante. Me funa ese pavo. ¿Gente? ¿Podré compensar mi flash de mierda? Huqueándome alto tal. No, tiene smite. ¿Cuánto es el smite? 6,40. Entra ahí, si tienes cojones. Lo van a sacar, ¿eh? Han leído mi nombre. Pero no lo han sacado lo suficiente. Ah. Era mucho. Lo ha robado Shaco, lo ha robado Shaco. Lo ha robado Shaco. ¡Gente! Hijo de puta, Pike. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Uja, ya deja de jugar sin mouse. ¿Cómo sabías, bro? ¿Cómo sabías? Espérate. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? Pero... Este es el momento en el que brillo, gente. Este es el momento en el que las skills de Blitzcrank salen a la luz y damos la vuelta al game. Chequea. Es todo cuestión de esperar el momento preciso. Así es. Así es. ¿Cómo que rendición, bro? ¡Eh! Me estaba tapando... Gente, nueva excusa. Tier 5. Me estaba tapando el rollo de rendición. Era el rollo de rendición, gente. ¡Shit! Gente, no veo. No puedo ver con el rollo de rendición ahí. No puedo ver. ¿Cómo voy a poder matar con el rollo de rendición aquí, gente? ¿De dónde? cagaste bro cagaste cagaste en serio va a sobrevivir eso no es posible gente cagaste bro cagaste no cago una mierda hemos tirado todo al pantheon tío el pantheon se fumó a uno mientras se fumó un producto que no soportó su consumo o sea quiero decir no aquí no hay me callo pero los días viña a poner un guardiño cagaste ahora nunca caga este pago cagó finalmente alguien cagó me lleve el assist he visto mi dinero subir gente veis lo que decían los vídeos de sordela van 22 minutos de partida el equipo contrario podría haber acabado game hace bastante tiempo no no acaban game entonces pues este es el elo en el que jugamos gente es puro deathmatch todo el rato está intentando hacer el predict en plan va a salir drake en verdad va a salir drake en verdad de wards y tal cagué que flipas cagué veis pero no acaban están aquí tío y aún van a hacerse el segundo sabes me ruego 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 a acabar la partida vamos a estar aquí hasta 2022 gente a no va a ir al varón lo robo lo robo lo robo lo robo malo que no tengo wards gente tendré que usar mis mis predict skills no va a haber predict skills me parece a mí por lo menos lo he parado no va a perseguir a muerte cagó gente cagó voy voy con todo hombre no let's go el boli se las está marcando gente chaco bro calentada un poco calentada o no juhalas cagó o sea no sé a ver fue 3x2 no está mal teniendo en cuenta que vamos perdiendo matamos al jungla que es el bueno en verdad son todos no puedo comprarme esto no tienen juhalas ah sí sí que tienen juhalas ¿cómo mató al pantheon y cómo perdimos esa fight sin pantheon tío? entré con todo eh tiré todo en plan no sé alguien tiene la data en el chat alguien tiene la data ¿por qué hablo como una puta cuenta de shitpost gente? estoy en plata 3 el boli yo pienso que le sabe ¿no? el mal zahar no tiene nada de la manje tío está perdidísimo esto sí ¿no? está perdido ya no voy a saberle que sigo está perdido gente plata 3 he perdido solo 11 PL agradecido con el de arriba voy a poner la lista chill voy a poner la lista chill vamos a cambiar de rollo sinceramente agradecido contigo por cambiar la playlist mucho better now momento chill un poquito de leonita ¿no? hay que usar la la skin hasta eso tienes buen win rate no te desanimes no va mal la cosa ¿vosotros creéis que subo ahora? es mi objetivo por ahora gracias cocarro por ese tier 1 y anejo por ese segundo mes con el prime galar 22 alex 00 con el prime rictus en rey aldemarde jurton maníaco y a don getty muchas gracias gente si confías en el corazón de las cartas si geforce game game ready driver está disponible haga clic para instalar geforce shit no voy a instalar esta shit ahora mismo estoy en stream bro gente salen barras alguien se tira unas barras en el chat en el chat ¿o no? nadie dale tira esto gente sale león yo me llamo el cigala y te pongo una bengala yo alta barrita muchas barritas estás tirando ahora mismo gente ¿cómo he puesto? y ahora ya llegas un poco tarde pero tienes que chequear si estás con el móvil en el chat puedes mirar y si no encima está en el chat el rollo ahí arriba debería poner más recompensas he pensado en poner una recompensa de cerrar el stream ojo se han escrito aquí unas barritas llegó el que en 12 barras la rejeta te destroza yo cargo con mi anillo pero nunca con mi esposa los cristales son tinteados para que la imagen sea borrosa y ahora en el establo que los burros llegan en carreta acompañado por la taquilla es para el concierto de la Z you wanna pee you wanna jiji la calidad de la receta la materia está buena llegan hasta en bicicleta ¿alguna vez fuisteis alguna vez alguien supongo que sí en el chat ha ido a buscar beats en youtube y miráis en los comentarios abajo está todo como lleno de barras podría hacerme rapero en verdad gente en plan voy a esos vídeos de barras o sea de beats de instrumentales y me joseo todas las lo que la peña ha escrito ahí ya está me hago rapero de una free content bro de nada por la red de tres personas un placer muchas gracias soy pasco bro muchas gracias pues a red de tres personas bienvenidos a todos los que vienen de parte soy pasco un saludo a todos vine a rapear con los manines me llevé una decepción esto está lleno de mandriles no sería mejor que tapes el mapa acaso no está tapado tapalo más que si no se puede tapar más gente o sea sí que se puede pero yo que sé un poquito de ¿no? como los pros ¿qué opináis de mi de mi shit no sé cómo se llama el marco supongo ¿no? está de puta madre ¿no? o sea mejor marco Twitch perdiste tiene en Samira bro ¿te crees que voy a perder contra una Samira? estamos hablando de Leona Eclipse Lunar no estamos hablando de Leona Reguil estoy en la llama gente claro que sí igual le podía subir un poco a esta lista ¿no? bueno ahora ya está vamos así foco game cuatro meses en la house money muchas gracias tronconas B1T cuarto mes con el tier 1 muchas gracias gente estamos ignorando el hecho de que Kenshi oficial ha tuiteado hashtag free mario otaku tenéis el vídeo de mario otaku subido en juhalas por si lo queréis chequear ha sido ha sido de picarda gente yo creo que podemos colar por ahí para Kenshi 2 que alguno de algún NPC se llame Mario ¿sabes? y tenga el pelo rojo yo creo que es colable ¿no? igual si le lloro un poquito al pibe nada es joder bueno estaría muy bien ¿no? saludos a Elber Galarga saludos a Elber Galarga bro el chiste más viejo de todos los tiempos ¿a quién más queréis que salude bro? ¿qué más gente hay para saludar? a Larry un saludo a Larry a Rosa Meltroso un saludo para Rosa Meltroso todo el rato con Rosa Meltroso y a mi Elba Ginon armando este banquito también es bueno eso me ha molado este armando este banquito go estamos chilling ¿no? es que todo el mundo con los nombres gente ojo liadiño creo que no han visto el ward igual ¿creéis que han visto el ward? gente ojo a Warly vio tu clip mentira me habéis tirado un clip o nunca pasó gente clip o nunca pasó esta es la norma de esta comunidad es clip o nunca pasó es verdad es verdad es fake es shit keep rolling rolling ¿qué dice Esmo? muchas gracias por ser Prime tronco después lo chequeo es más fake que una mierda cabrones tremendo leash ¿no? no sé no sé bro no sé cómo no estoy ahora mismo en no sé no sé no sé no sé los dudis y si quieres todo el rato chequeame esta hijo de puta hijo de puta hijo de puta una abeja ¿es una abeja o es una avispa gente? los efectos del juego son la polla tío los de audio me refiero le entro de uno le sabe gente hizo un fail click derecho ¿verdad? ¿le sabe gente? ¿le sabe ha tirado flash para esa mierda ¿le sabe gente? y por le vio el clip de juja ya vale gente jaja bro sabes que mi nombre es un streamer llamado juja ¿no? lo sabías ¿no? para el tema de pillar distancia y tal no sé bro yo chequearía la verdad igual te has desactivado los nombres de encima de los personajes ¿no? yo lo he hecho por ejemplo pero no es aconsejable bro no es aconsejable voy a rumear a medio y me va queo falta ¿no? le sabe gente manin ojo mi nombre bueno ha sido un flash bro la botlane no ha muerto eso es una win insta win te doy un poco de cage y me piro pa'l queo bro let's go después miramos el clip gente ahora estoy en partida cabrones creéis que me da la cabeza pa' jugar al lol y alguna otra cosa si ya ni siquiera me da pa' jugar al lol eh gente le sabe le sabe le sabe le sabe le sabe al oliglio le sabe al oliglio eh instagram de la milnita le sabe al oliglio muchas gracias briskrame segundo mes con el prime muchas gracias jasmine 11 crowe muchas gracias a todos gente te falta multitasking del starcraft en cualquier momento bro empiezo a jugar al starcraft con los pies le sabe no le sabe de gente no le sabe chequeame un poquito de 6 bro no le sabe bro está el jungla y tal tengo un poco de cuidado maní espera que le sabe le he salvado le sabe oh la he salvado le he salvado ¿verdad gente? o sea he tirado flash tal no sé qué pero bien ¿no? bien o sea ese worth podía haberme escapado por aquí y dejarla tal pero en verdad le he salvado la puta vida y tal ¿será que Juha le sabe gente? ¿será que le sabe Juha? es Ismaele por surprise venga vamos venga vámonos ojo que está el jungla aquí fijo fijo debería ir a chequear muchas gracias por ese tren del hype nueve subs agradecido con el de arriba porque mi comunidad le sabe tengo que parar me pongo nervioso jugando a lo del centro está el jungla otra vez no le sabe no le sabe no le sabe pestañeo dos veces y está secuestrado compras Shaya compra vete a comprar pillarte un poquito de drip y tal no le sabe vas perdiendo yo no tiraría esa shit cuando pille el level 6 voy a reventar a estos rookies la baitearía gente eso que no tenía el level 6 muchas gracias esmo nos estoy moviendo especialmente con esta skin de leona falta el mid con leona carreo todo el rato todo el fucking rato estamos perdiendo en farming no le sabe al farming no le sabe puta silla gente quiero cambiar esta silla tengo ulti le sabe a la ulti hasta el jungle en top he tirado flash tío que haces igual le hubiese tirado la ulti y estaba pingueando el flash la he liado un poco ahí que si que si que tienes problemas en medio hay poco gente igual rumelo a medio es que aquí no estamos haciendo nada van a bot miren pa'ca yo me quedo pa' que no canten el miso bro que haces no sabe este men gente tengo que dejar de hablar como una puta cuenta de de shitpost si le sabes no hay un arácnido aquí y tal igual aprovecho las rutas hoy chequemos estas rutas hoy mi nombre es Yuya venía buscando un poco de rutas hoy chequea esta kill con la w easy kill no rima nada gente yo soy más en plan mi estilo de de músico sería un rambi type rambi andy rambi type singer flavio rodríguez type singer jessie báez type singer es mi rollo yo no sé rimar solamente te puedo tirar unas melodies y tal como mucho estaría bastante bien que me dieran la oportunidad he estado viendo los rapeos de mi home orslock y mister jagger y toda esta peñira como le salta encima tío es que le sabe el jugo y faltaba ahí un un estribillo andy es lo que les falta un poquito y yo soy ese hombre realmente me he canteado me he canteado pensaba que había gente cerca o que alguien rotaría a ayudarme sabía que podía aguantar tiempo vivo pero sin más no le sabe y me han tirado ff y xd primera muerte bro llevo carreando esta partida todo el rato todo el rato le voy a poner un xd yo no me gustaría hacerlo sí pero le sé haga intro nada nada me voy a centrar en pillar esa mierda igual tenía que haberme pillado botas de de tabi aún se siguen llamando tabi botas blindadas a ver mira esta cuidado cuidado no le sabes bro el medio está llorando el medio está llorando un poquito de dis muchas gracias muerte segura y a max y a max y a mark nauru ahora tengo ultim 20 vaya vaya bait me ha tirado si falta el medio que sí que sí que está anny pero tampoco está la cosa para escapar o sea va 1-1 tampoco yo que sé bro piensa piensa no le sabe no le sabe mira anny anny es easy kill ¿por qué no estáis viniendo por anny? ¿quién va a estar? ¿el jungla? es que no sé bro ahí tienes el ward quieres pirarte al final te acabará tirando loso encima la anny no sé por qué no hemos entrado a anny tío ¿soy bobo o qué? hay dragon 30 man ahora se creen que me he ido a mimir pero en realidad estaba aquí todo el rato sí sí no me ven interesado ese tricul la verdad man me han pegado bastante voy a ayudar aquí un poquito de apoyo y tal oye bro hacerlo por favor clic derecho ¿alguien clic derecho aquí? man ¿por qué estamos escapando un 4x3? estamos escapando un 4x3 vamos a regalar el Drake también creo que sí ¿alguien va aquí a querer ayudarme? nadie va a querer ayudarme me voy a morir ¿qué hago? ¿qué hago para ganar? ¿qué hago? no no estoy de nuevo kills todo el rato, o sea, no tiene mucha complicación esta mierda. Hostia. No llega la... Si llegase la torreta me tiraba. Udyr no le sabe. Claramente Udyr no le sabe. Le saca un nivel, tío. Por favor. Simplemente darle click derecho. En serio, no tiene mucha complicación. Te lo llevas tú si quieres, man. Yo no pongo problema. La verdad. No vas a querer entrarle al support. ¿Por qué me tiras un interrogante, man? ¿Qué he hecho mal? Te devuelvo el interrogante, bro. ¿Qué he hecho mal? ¿Para qué me tiras un interrogante? Era kill, en verdad, eh. Hostia, hasta el morde, tío. Me ha tirado el... Colarse en la cola del... En la cola del Mercadona. Me lo ha tirado a mí. Me odia, ¿no? Y no matamos al support. Fallé la ulti. Me puse nervioso. Hubiese estado bien. En verdad... Esta partida no es muy complicada de ganar, ¿no? La peña hace lo que quiere. Igual debería centrarme en farmear. O algo así. En plan... Fuck the team 1 contra 9 support. No lo sé, bro. No creo que pierda. Se gana en late. Se gana en late. Bueno, para empezar, voy a ir muteando a esta peña. Un poquito de no. No sé si me echas la culpa porque haya salido de base al morir, bro. Que te acabo de dar una puta kill de... De esta... De la araña, tío. No sé qué... No sé cuáles son tus expectativas de compañeros de equipo. Man. No quiere que tire la torre, Ryza. La quiere tirar él. Eso es lo que venía buscando. Interrogante en plan... No tires la torre, bro. No va de esto este game. Va de... Ahora en todos los streams, ahí. Eso debería estar muerto, ya. Ahora en todos los streams siempre viene el pavo a cantar la cancioncita esa del daño de la pera. Pues mira, un varón no es mala idea, bro. Un varón no es mala idea. Le sabe. Le sabe a los objetivos. Mientras tanto, el duelo del año, ¿no? El midlaner contra el support. No gana nadie. Le sabe a los Mike. Hay Drake en 15, man. Igual era la buena hora de hacerlo. Sí, sí. Me consta, me consta. No me han visto. Le sabe a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo mío? Hola, body. Me vais a perseguir. Me parece bien. Yo no voy a poner la carusa. Voy a quedar con Shaya. No me parece. ¿Gente? No puedo pillar capa, ¿no? Sigo sin entender la tela Me tiraron bastante mierda encima, ¿sabes? En plan, el morde y toda esta peña Me hizo foco a mí Salí del foco Existió, hubo kills Alguien se tiró de cabeza contra La teamfight Yo me quedé con los supports O sea, con los carries Fui Funaki Uno de los carries decidió huir Shaya metió damage bastante, la verdad Creo que se llama Shaya, ¿no? Sí No sé qué O sea, qué podría haber hecho Lo pregunto no irónicamente No lo pregunto en plan ¿Qué podría haber hecho ahí? Si lo hice No, lo pregunto en serio ¿Qué podría haber hecho ahí? O sea Alguien en este chat Tiene que saber más del LOL que yo Corre ¿Puedo haber sudado de mi equipo? Cantar Vale A la próxima Me tiro unas barritas de Gran B Aquí es correr también, ¿no? Aquí también es correr, creo ¿Quién le sabe a mi equipo? Camil Camil le sabe ¿Y el otro equipo? ¿Quién le sabe? El Ise le sabe un poco Ya está Nadie le sabe en realidad O sea, me debería quedar con el Ise de una ¿No? Activa del modo solo campeones No sé cómo se hace eso, man Sí, le pegué el stun al puto Eso True True Mal click Y ahora es cuando empezamos a jugar Aram, ¿no? Así es Tres para tres ¿Le sabe? ¿Le sabe? Le sabe Camil más, eh He hecho todo lo que he podido ahí, gente En realidad no He puesto el pechiro Esperando a que alguien le supiera Gorgias de Vargasos Let's go Let's go Esto igual me interesa ponérselo a A mis cómplices, ¿no? Se elevaron Se elevaron A mis cómplices, ¿no? A mis cómplices, ¿no? No, no. Nadie aquí, bro. Cuatro meses suscrito a esta maravilla de canal como pasa de Rappi Duelche en Tulao. Muchas gracias, Teorbala, por ese cuarto mes. Y Alex Troumin, Hs, Mizoman, qué sé yo, Shakeboy. Muchas gracias a todos, gente. Gente, estoy un poco tilt, la verdad. No le sé. Me estoy dando cuenta de que no le sé. ¿Qué puedo hacer? Man in full focus a la Samira. ¿Tú crees? Esto se gana. Muchas gracias, Escobar, dos. En verdad no, ¿no? Hay mucho tilt en este chat. Hay mucha flama. O sea, ahora mismo estaría tirando muteón, la verdad. Empezamos muy bien el early. Pero no estamos haciendo nada, tío. O sea, solamente si jugamos a Rang. ¿Le sabe? Creo que tenemos dos AFKs, ¿no? Uno. Camel. Camel. Es que AFK O no 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 O O Con dragón ancestral no se pelea Seguí la fight No sé Está O sea Está perdidísimo Estuvo Camille En base Un buen ratico Es una lástima tío Porque la botlane La humillamos Es una lástima tío ¡Qué pasa! Pues me quedo con Camille. No sé, no íbamos tan mal y hubo oportunidades en el juego que nos fuimos para atrás porque sí, hubo rendiciones y movidas así. En plan, como la jugada esa en el Drake, que éramos 4 para 3 y nos echamos para atrás y nos pillamos. O sea, no quisimos pelear y simplemente caminamos hacia atrás y no entendí, no entendí. Increíble que aún sigan flameando cuando ya acabó la partida. Bro, ¿acaso no conoces este videogame llamado Liga de las Leyendas? Gente, no sé que podría haber salido mejor. O sea, sí, no haberme muerto, tal, haber jugado bien, haber tenido... Era Camille la que le sabía. También ha sido la que ha visto que la partida no iba a ir mucho más para adelante, la verdad. Se entiende. A ver ese clip de Weirlip, gente. Va a ser fake fijo. De un streamer llamado Weirlip. No sé si sabéis quién es. Ahora está en Ligeland. Pero muchos tweets, gente. Y dije ¿y si le mando un MD? Y le dije ¿sale dúo, bro? Y me dijo dale. Y después le dije ¿cuándo sucede? Y me dejó en Reel. Desde aquí. Ahí está mi gang, coño. Sucedió, gente. Capturadora de vídeo, cámara… Este man, lo ha visto. Se le ha sudado. Es joda, es pura joda. Ya tenía… Pensaba que tenía dúo, ya no tengo dúo. Desde aquí… Soy un cretino, gente. …el resto de internet. Busco dúo, bro. Sacarme de este infierno que se llama… A ver, sí que lo han leído, creo, pero porque estoy haciendo cosas. Se entiende, tío. Se entiende, gente. Le habéis mandado un clip fuera de contexto que flipas, cabrones. O sea, entiendo que no entiende la jodita y toda esa movida, ¿no? Que tenemos aquí, que nos traemos aquí, gente. Tampoco mola el rollo. Ya le escribiré. Le diré, bro. Has topado con el que le sabe al cheat post. Lo siento. Peña. Sale bardito. Sale bardito. ¿Blitz o qué? ¿Qué queréis que pille? No va a haber predict, gente. A ver si su port no va a salir. A ver si su port no va a salir. A ver si su port en un streak… En un streak de… De dos derrotas, tronco. Esto es lo que tengo para ofrecer. Podemos mirar también el… O sea, somos último pick. Podemos… Tal. He puesto bien la escena. Muchas gracias por ese Prime Detroit 7K Useless Soul Azul Solidario. Muchas gracias, gente. Alistar para apoyar la ulti y ya hoy. ¿Qué y ya hoy? Si está baneada y ya hoy, manning. ¿No? Muchas gracias, Jack, por ese Prime. Físicos solo te daban la skin de Kyle plateada. Antes no le daban importancia, pero ahora que es exclusiva una cuenta con ella vale miles de dólares. Me imagino, tío. Me imagino. Ashi, gente. Cabrones. Me había que pasarle el clip así recortado al… A ver, también entiendo que mucho contexto tampoco se podía poner a la movida, pero… Después le escribo. Me he rayado. Cabrones. Qué curioso que en canales recomendados… Sale Brown. Con Brown no corto la ulti deluxe, ¿verdad? No sé cómo funciona este PJ. Tenemos buen jungla. O sea, tenemos buen tanky aquí. Sale Brown. Leona. Leona. Leona le va bien para la ulti de este. Easy pick. No me voy a complicar la vida cambiando de PJ cada partida. Y tal… Es buen pick, ¿no? Con la config de los otros. Más que me guste es que sé explotar bastante bien las mecánicas del león. Comparado con otros… Characters. Let's go. Kenshi los domingos. Sí, tío. Se viene el sorteito de keys. De Kenshi este domingo. Hoy sortearé pal de keys. Igual hasta 3, 4, no sé. Será al final del stream. Ya tengo que hacerme un comando esos de… O un tweet o algo así, ¿no? Una movida de esas que hacen la peña que le sabe, gente. Al streaming. Muchas gracias, Gumi Chang, por eso por ahí. Los dudes. Warwick que una vez fue un gángster zaunita. Warwick que una vez fue un gángster zaunita. Se convirtió en un monstruo al ser transmutado por Singed. What? Gente, no tengo ni puta idea del lore del LoL. Cuando salga el RPG me lo voy a gozar, en verdad. Si me van a sacar un MMORPG del LoL… Tiene todo el sentido que lo hagan, en verdad, ¿no? Tiene todo el puto sentido. Se cierra el círculo finalmente. El LoL que es un Dota que salió de… De Warcraft 3, gente. Le compite a World of Warcraft. Se cierra el círculo convirtiéndose en el World of Warcraft Killer. No sé si será el World of Warcraft Killer. Muchas gracias, Cortesinho, por esos 100 bits. No le sé, gente, a la info del WoW. Ojo, empezará ahora un ciclo irreversible de sorteos que acabarán siendo fake o será veraz. Bro, tengo 10 keys. Me las mandó… El Kenshi. No sé, no hice nada malo aún, bro. Chill, relax. De una. De una. No, predicción no, gente. Esta no. Predicción gafa las partidas. No. No, pienso que sí. Muchas gracias. Gelesito y a Five Henker. Para sus primes, gente. ¡Vamos! 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 que sigue gente lo de Warlib va en plan jodita yo entiendo que, quiero decir tampoco estaba esperando, era por hacer la broma de que Warlib me dejó en read soy un rookie en internet entiendo cual es mi papel, hago chistes con eso obviamente no me voy a enfadar porque Warlib me deje un MD en read y más con la que está cayendo en plan joder está con lo de Ibai, no se que, las de Dios no rayarse gente cabrones saldrá gente, saldrá si sale si no tampoco pasa nada ya sabéis que estoy formando un team se llama Comando Carvallo sería un team para competir directamente con Ibai Land Comando Carvallo, Ibai Land estamos ahí y bueno pues juego mis papas juego mis cartas le sabe le sabe el león no 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 ni tan mal los hemos mandado para base creo que Lulu está bastante rota en este meta en este parche que con lo de la reducción de enfriamiento, que si te la montas bien, la revientas el game, básicamente si no te están encima vale si vuelven, entramos me la he llevado con el escudo voy a poner sorry para que no se enfade así es, soy pacifista así es, un run pacifista del League of Legends voy a medio voy a medio no voy a medio que si, que venga fakers Odopa estaban jugando Lulu Top en uno de sus directos estuvo bastante en meta eso, hace tiempo no sé si les sé mucho siempre pillo ese build no sé si es muy bueno no, no el mask dice que no le sabe el shit puto el mask que juego de puta el mask también me dejó en read gente no estará en Drake ni el coño se lo he vuelto a robar con el escudo insisto igual me la tengo que carregar le van a please stop sitting behind me gente estoy siendo flomeado que hago que hago en una situación así le puse sorry y tal momento de trinidad vamos a ir poco a poco vamos a ir así trinity para que se enoje más las si no es mala idea ahora voy a poner pechito gente mierda tiene r r y r 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 Sí, se está flameando la gas. Igual es tiempo. Mierda, me he subido el escudo en vez de la puta ulti, gente. Así es, soy lo peor que existe. Me da pereza, tío. Me da pereza escuchar movidas, o sea, leer movidas en varios clubes. La verdad. Le sabe, ¿eh? Le sabe, gente. He visto, había ahí, gente. Le sabe la rotación, el Hoja, también. Las cosas como son. No, ni tan mal. Me voy a pillar Tabi. Tenía que haber cambiado el Chilling Ball, o gente. ¿Por qué no tiene la ulti? Porque pegué tremendo mis clics, bro. ¿Qué te espera? Es plata esto, bro. Me he clicado incluso, ¿eh, gente? No, 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 no. Lo he matado de un básico. Lo he matado de un básico. Me la tengo que carrear yo. Tengo todas las kills de mi puta equipo, gente. Sale Trinidad, ¿eh? Sale Trinidad, ¿eh? Sale Trinidad. Sale Trinidad. ¿Le sabe a Mumu? ¿Le sabe a Mumu o no? ¿O no le sabe? ¿A Mumu? No, no, no le sabe. A ver si va a venir este embalado a activearme o algo así, bro. No tengo ni puta idea de ni cómo va. Viene todo, Dios, aquí, gente. Yo me piro. Yo me piro. No, yo no... Sí, yo me debería pirar. Hay cuatro en bot. Tengo ulti y tal, pero... ¿Le sabe, realmente? Es que no tengo vida, tío. Es que no tengo puta vida, ¿sabes? Ni maná, ni pollas. Y ahora eso será culpa mía. Menos mal que están Mutes, ¿no? Me quedé por... Yo qué sé, tío. Por si la liaban ellos, ¿sabes? Hay cuatro en bot. Estoy haciendo tiempo para Chogaz. El medio, ¿qué ha pasado? Ha muerto. Me la tengo que carrear yo, ¿no? Joja carros. Bro. Tendré que demostrar que les sé. ¿Qué dices? Espero que sea info útil, bro. Tanque. Si ya tenemos este. Tanque. Trinidad de una. Que no, gente. Me la marco. Me la marco. Esa es lo que es una Leona Carry. Gente. Uno pa' nueve. Pero mismo si pillo a alguien, lo reviento. Habrán entrado en nuestra jungla, ¿no? Están en top. Voy pa' top. Voy pa' top. Si intentan el diveo, se van a comer una mierda. Se viene. ¿Le sabe el Juha o no le sabe? Entra, bro. Entra. Entra, Mumu. Dale, a Mumu. Confío, bro. Let's go. Let's go. ¿Le sabe, gente? ¿Gente? ¿Le sabe? No le sabe, gente. No le sabía. No le sabía todo el rato. Me calenté. That was too greedy, man. Sorry, bro. I got hype. Hay que saber cuándo parar. Facts. Pero, tío, yo... Yo voy pa'lante, gente. Yo he venido por el show aquí un poquito. Me voy a esperar al 50. La fight de aquí ha estado de puta madre. O sea, sigue siendo worth en conmú. ¿No? Hemos tirado un bot lane. Yo le sé, gente. Yo le sé. No la voy a volver a liar más. Mentira. Este león o más putifas ir muy trutano. ¿Gente? Fuck. Hostia, como me mete, chavote. Voy a bot. Chaga por sexto. No hay nadie aquí. No hay nadie. Mucha calentada eso, ¿no? Ha salido el Drake. Ellos van ganando de objetivos tranquilamente, en verdad. Hasta luego, la torre. Esto se puede parar. Esto se puede parar. No hacemos nada, tío. Puro ahora, no sé qué hacer. Puro ahora, no sé qué hacer. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? Los viernes, quería decir. Ok, pero no estoy ahí, hermano. Está bien. Está ok. Estamos bien. Chau, ¿no? Chau, vas a una Q, man. No hay Q. No haySP, que no hayQual. No hayQui, café. No hayQui. No hayQui. No hayQui. No hayQui. Y sí. Oye, ¿qué pasa? O sea, hemos... Pasa como en la partida anterior Hemos... Nos hemos... Ido echando para atrás poco a poco Y no hemos hecho una mierda, ¿no? En plan... Nos hemos dejado matar y ya está Básicamente Gracias a Aikido por ese tiro Tiré la ulti porque vi mucho Mucha peña squishy junta O sea, junta Y yo qué sé Pero en verdad nadie ha intentado O sea, no hubo... Estuvo bien la de Amumu en medio Si hubiese estado yo eran... Kills en todos lados Pero esto está... Esto está perdido O sea, ellos saben jugar al LoL Nosotros estamos jugando around todo el rato Básicamente, ¿no? Eso es lo que está sucediendo Asumo Asumo Es un kamikaze No sé A ver, di tú Que vale Le he robado kills A la de Zed O sea, tampoco intento Flamear a nadie aquí, ¿no? No sé No sé No sé Me has tirado Antes, bro Me ha marcado la ulti a ese Que la metiera, bro Y iba yo detrás Me la he llevado yo Por hijo de puta Es bravo Está muerto el panther ¿No? Van a ir al Drake Van a ir al Drake Y nadie va a hacer nada Por el Drake De hecho, probablemente Me están esperando aquí Ya está hecho el Drake Es que no estamos jugando al LoL El próximo ya es No voy a entrar ahí Me estoy llevando yo Los gordetes, tío A base de básicos Tengo la mitad de las kills A base de básicos Escudos y cosas así No sé La con con Grelos En verdad tenemos un combi Que flipas De CC Y aquí estamos Jugando a Ram Hasta que salga dragón Elder Se lo hagan Y acaban la partida Un montón de guerra Más de Un montón de guerra Un montón de guerra Un montón de guerra Y volumen No sé Entonces, no hay Un montón de guerra Que os Voy a mezclar Y Un montón de guerra Un montón de guerra Y De He intentado licear ahí yéndome para atrás. Hemos perdido igual. Me tiraba por Lulu. No sé. No sé. No sé. No sé. Esto ha sido por salvarme a mí mismo. Están pegando a B. Están pegando a B todo el rato. Están pegando a B. Están pegando a B. Ya está, ¿no? ¿Ya dónde va? Que perdimos el game. Muchas gracias a los Pablo. Ya hay Kiro. Pues se tiró un... Un lucky. Simplemente un lucky. Yo creo que algo podría haber hecho, ¿no? En plan... Tiene que haber alguna posibilidad. En plan... Algo estoy haciendo mal. Vale, me robé las kills, todo eso. Eso es lo... Lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido. Ya está. Se ha ido Chogaz. Ya no hay game, realmente. O sea, nunca... O sea, que... Ya está. Estos 10 minutos que quedan de partida, ¿qué pasa con ellos? Se acabó, ¿no? O sea, si ya se va uno... Es un bajón este game, ¿no? Buah, hace sonora tu nombre, tío. Se acabó el game. ¿Con bardo llego a platino? No creo, gente. En verdad me jugaría una más, pero me da todo el bajón jugar este juego ahora mismo. O sea, me jugaría una más por llevarme la win y ya. Muchas gracias por su Steam Beat. Ya está. Si es que no... Mira, esto. Esto es tiempo que estoy perdiendo, ¿no? En plan... Estamos perdiendo todos aquí. Perdiendo. No sé. Seguimos. G-Support, ¿no? No sé, gente. Voy a jugar la última por cumplir por hoy, ¿sabes? Pero... Mira cómo voy bajando. Hice más dinero... Hice más dinero... Vale, me llevé kills, pero hice más dinero que el... Subborn. Uy, vaya. La última. La última. Te quitan 11 puntos. Tienes el MMR altísimo. No creo, ¿no? Llevo tres pérdidas seguidos. Tienes el MMR altísimo. Tienes el MMR altísimo. ¿Me ayudáis con la build o qué? ¿Me ayudáis con la build, gente? No sé muy bien cómo buildear a Bardo. Qué guaychón, ¿no? Chama a Warliu. Dejar a Warliu tranquilo, gente. Ya debe de flipar conmigo de pensar. Este gallego loco, gente, ¿qué onda con este pibe? Remata el día con un poco de Kenshi. Es que el Kenshi me gusta tirar el día entero en el Kenshi. ¿Qué hora es? Las nueve y media. Nada, es la última. Estoy en plata 3. Chequeaste el tweet de Kenshi de Mario Otaku. Qué loco, ¿no? Está guay, tío. Mola un montón. He estado hablando con él, ya os digo. Y... Se ve que sale... Van a salir unas keys por ahí, gente. El domingo. Han puesto unas keys a disposición y las voy a estar sorteando aquí los días que juguemos Kenshi. Haré... Me han dado bastantes, la verdad. Entonces... Ahí va, una predicción. Entonces... Un minuto para predecir, ¿eh? Un minuto. Un minuto. Entonces eso, ya iré viendo cómo hacemos con las... Con las keys. Joder, yo te quiero. Por hoy llevas un mal día. Llevo un mal día en el LOL que flipas. Así es. Todo bien, todo bien. No rayarse. Hoy es día del LOL. Los martes... Que son así días sueldos. Prefiero jugar al LOL o cosas así. Y dejar en plan el fin de semana para los juegos de verdad. Y el domingo, que es el día guapo. Hacer lo de... Lo de Kenshi. Porque lo de Kenshi me lo estoy gozando. Gente, está quedando guapísimo. Y se me está ocurriendo una idea. Para un vídeo sobre el lag de Kenshi, bastante fetén. Para el de Breath of the Wild, llevo 10 páginas de apuntes y no vamos ni por la mitad del juego. O sea que... Firmaría ya que es probablemente el vídeo más largo que va a ser del canal. Supongo que si aprovecho todo podría hacer un vídeo de 40 minutos. Y en verdad me gusta mucho esa idea. En plan, me mola la idea que flipas. De empezar a hacer vídeos más largos para sobre el lag. Alguno así suelto y tal, pero... Meterle mucho más tiempo. En plan, doblar la cantidad de tiempo que invierto en hacer guión y doblar la cantidad de tiempo en editar. Incluso meterle más edit para que quede... Para volver a poner algún meme o alguna movida así. Estaría guay. Me lo estoy tomando con calma porque también me lo estáis permitiendo. En plan, Twitch está funcionando muy bien para mí. Con lo que gano... Sí, con lo que gano, ¿no? Con lo que mueve YouTube no podría permitírmelo, pero como por Twitch os estáis portando que flipas conmigo. Muchas gracias, por cierto. Pues voy a... Sí que no dejar de lado, pero quizás sí que puedo jugar un poco a... Sacar vídeos más largos sin que pierdan calidad y decir todo lo que me apetezca decir o sacar todas las mierdas que quiera decir sobre Breath of the Wild. Me molaría. En plan, si sale un vídeo 20 minutos... Esto es lo que me tengo que hacer. Si sale un vídeo de 40 minutos del Breath of the Wild, sale un vídeo 40 minutos de Breath of the Wild. Después me molaría ver a ver qué dijo el Revenant de los vídeos, tío. Porque Revenant... Sí que no lo veo tanto a él. Lo conozco. O sea, sé quién es, pero entiendo que el pibe le sabe, ¿no? Le sabe un poco al content creation. Entonces me molaría saber la opinión que tiene sobre mis vídeos. O ver su reacción en general me da muchas ideas para ver, ¿sabes? Para saber lo que funciona, lo que no. Día jodido de Lolillo. No pasa nada. Todo bien. Gente. It was a good day. Kenshi... Kenshi Twitter. El account oficial de Kenshi tuiteó hashtag MarioTaco. Ha sido un buen día. Voy a pillar esta mierda. Si a eso le pego el golpe por detrás. Nada. Da tiempo. Gente le sabe. Eso. Gente, muchas gracias en general. host de Wismichu. Este chorbo. No sé. Sin más. Ruego. Sí, sí. Mi intención es mejorar la calidad de los vídeos y todo eso. Pero ya con el de Cyberpunk. Hostia, que rápido mete el bardo, tío. En plan de velocidad de ataque es por las runas que le he metido, creo. que cuando meto una habilidad la velocidad de ataque se multiplica. eso No sabe, no sabe al click derecho, uy casi lo sabe. Podría haber rotado a mid, lo pensé, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo ganas de jugar al puto Kenshi, tío. Y de acabar la rampa para empezar a hacer el vídeo. Tengo pensado... Eso, un poco... Replantear un poco el canal y la forma de hacer vídeos del canal. Debería poner más galletitas. Si te invitan, ¿irías a ello a internet? Claro que sí, tío. Lo digo siempre. Claro que iría, tronco. De calle. Esto es calentado, rotilla. Se la doy tú o se la doy yo, bro. Estaba cagado ahí. Pesco. Se spawn ahí, ¿eh, mano? Ojalá, poggers. No te ha salido bien. Voy a ver si pesco algo por aquí. Me ha visto. Compra mandato imperialismo. ¿Qué mandato imperialismo, bro? ¿Existe un objeto que se llama así? Mandato imperial. Esto. Sale. Sale. Así, ¿no? Esto entiendo que se mejora solo. ¡Oh, gracias, gente! Bueno, ya me lo he recomendado. Muchas gracias, Redhead15. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¿Qué estás mal? Darwins, hola, buen día SK Telecom Jujine Saludos de Chile SK Telecom Jujine Comando Carvalho Jujine Todo el rato, ¿no? Chaval, te expuesto estoy en vidrio, bro Chordo Acábalo Acábalo Se lo he jodido ¿Habéis visto vaya portal, eh, gente? Míralo Pues vamos, no está yendo mal esta shit Dice mientras tira una cuba a la mierda Ojo Estoñita, ¿no? Gente Le sabe este Jujo Modo chill, tal Entiendo que tengo que hacer esto No lo sé Muy traeja Gente Gente Se ha ido con uno de vida, gente Se ha ido con uno de vida, gente ¿Qué picas, bro? Sí, ¿te crees que le puedo? Le puedo, gente Ni de... Ni de... No, ¿no? Si venía buscando era un poco de... De farmeíto y tal Let's go Botas de rapidez ¿Qué es mejor? ¿Botas de rapidez o movilidad? Entiendo que movilidad, ¿no? Entiendo que sí Y una Cañón de fuego rápido Es que ahora ya estamos full commitment a esto, ¿no? Aunque una cosa no quita la otra Siempre lo puedo pillar Creo que no es épico esto No, no, no ¿Cómo hago esto? Le tiro la ulti a la torre y ti veamos Estar ambackeando Ulti a la torre y para adentro En plan así Y ahora para adentro Qué mierda gente, no sé jugar a este videogame No le sé gente No le sé No le sé Demasiado avanzada esa shit Igual te iré a la ulti muy pronto Falta mil No le sé ¿Dónde tiré la cut, tío? ¿Dónde tiré la puta cut? Juego fatal No le sé No Guardo Estoy jugando sin ganas, eh, gente Estoy jugando sin ganas Bardo es muy difícil Para la mente de juja, dice este pavo Es asfaltada, es gente Les voy Les voy Pasa, estás triste No, pero sí que Cuando pierdes partidas en el LOL En plan ¿Sabes? No O sea, fíjate en la Las últimas que hemos jugado Ha habido partidas que no he jugado mal Sin embargo las he perdido igual O sea Como videojuego El LOL es capaz de En plan Le das tú, lo doy yo, bro Le he dado yo sin querer Voy a botar Lo que decía Que LOL Vale, a veces Te salen mal las cosas Y te sale guay En plan Te gozas jugar al LOL Pero cuando Te salen mal las cosas Tío No por O sea Al jugador medio Estoy diciendo Te embajona Jugar al LOL ¿Sabes? Tiene esa capacidad Es como la vida misma Tiene la vida Tiene que QUAL rosuria Tiene lSI Otá es un poco así estaría bien cantina que deberíamos hacernos está siendo la placa manamune no sé qué bastón bueno en general sale bastón bueno en general es lo que venía buscando un poquito bueno en general los streams cambian un montón también no es lo mismo por ejemplo la atmósfera que hay cuando streameo lol atmósfera el sí el rollo que hay cuando streameo lol que cuando streameo kenshi por ejemplo en kenshi no hay no hay no hay peña troll sabes en plan la peña viene a ver kenshi tío no las paridas y tal y no es un juego que no sé cómo explicarlo otro rollo no otro rollo kenshi otro rollo estoy muertísimo es sobrevivido esa mierda es sobrevivida esa mierda como es posible pero eso de vez en cuando o sea el lol no es que me parezca un mal juego tampoco si me lo gozo en verdad jugarlo y más en stream pero sí que tiene es un componente como supongo que es la propia competición sabes lo que haces en plan en kenshi no hay competición y desbro claro tío tal cual pero al rato se te pasa sabes y no son memorables o sea te acuerdas de algunas y tal y mola competir en verdad aunque sea en plan chill pero pero otro rollo o sea te afecta más sabes para bien y para mal bueno me dejo de obviedades gente y me pongo a jugar a esta shit estoy jugando un poco pasivo en verdad es lo que debería hacer igual debería jugar lo que me decís vosotros jugar en plan supports de mentira ¿no? en plan como este bardo me mola en verdad jugarlo con una ulti ahí ¿no? nautilus no me mola también llevarlo me están viendo no me están viendo tío el kassadin siempre se encuentra con mi al reveder al man destruido a la rata tío el kassadin siempre se encuentra con mi tío el kassadin siempre se encuentra con mi tío el kassadin siempre se encuentra con mi le sabe ¿no? el que le sabe es el jaks también Pyke es un support de mentira Probo lo que es divertido Podría probarlo Lo he probado pero no me mola mucho Me mola más bardo y cosas así que pueda Me mola mucho Este caso bien está troleando Me mola mucho rotar y estar en muchos sitios En el mapa y eso Y con bardo lo puedo hacer Gunplank era mi main en la Season 2 Y en la 3 Jugaba top Saqué todos mis colegas Hasta que de repente La peña Empecé a jugar con gente Nadie quería jugar support Jugué yo support No me Nadie quería jugar support Me acostumbré a jugar support No le sé Y ahora todo el mundo quiere jugar support Le he jugado como la shit Nunca jugué a este jungla Jungla es la línea que menos he jugado La verdad O sea no me mola Estás peleando contra minions Todo el rato No sé A ver la he reducido mucho ¿No? A una tontería Pero sí Tú tienes que saber las rutas Y todo eso Yo cuanto menos tenga que leer Mejor gente En plan No sé La parte de Aprenderte los parches Leerte los parches No sé qué tal Que está roto Que esta habilidad Cuál Que esto entra con esto Que está dentro con tal Tío Si tratamos muy en serio el juego Ok Lo entiendo En plan Y es realmente como se debería jugar ¿No? O sea hay una parte de estudio del juego En plan Te tienes que saber cuánto duran los cooldowns Cuánto dura esto Cuánto dura lo otro Cuánto tal Eh Me suda la polla Todo eso ¿Sabes? Para jungla Supongo que hacen bastantes cambios Para support No dejas de De tener que estudiarte todo eso En realidad Pero bueno Como ya sé jugar support Más o menos Ya me sé unos cuantos campeones Ya sé lo que hacen algunos campeones Ya he jugado muchas horas de support No voy a cambiar de línea Y aprender a jugar otra línea O sea Paso ¿Sabes? Paso No me atrae ni siquiera la idea Lo único que quiero hacer es jugar a LOL Y ya está Ya llega bastante con saber lo que hacen ¿Sabes? O sea Soy malo jugando a LOL No voy a Complicarme la vida aprendiéndome a jugar una nueva línea Un nuevo personaje Voy a jugar lo que sé jugar Que ni siquiera lo sé jugar bien Entonces Eso es un poco mi Como lo veo Tampoco creo que los que estéis aquí Vengáis buscando Altas skills ¿No? O sea Por eso ya está el stream de Warly Pienso Obviamente venimos a ver los pentakills del jugo Así es Con un vaino para hacer breakdown skills El otro día jugué top Top es la segunda línea Que más me gusta Porque es lo primero que jugué No quería complicarme la vida Digo No voy a jugar una línea Con otro jugador Voy a jugar yo solo Top En plan Tanki Es lo que siempre he jugado En juegos de este rollo No voy a hacer esta mierda Jugaba gunplank Nautilus Cuando lo sacaron Movidas así Pero ya me cansé De jugar top O sea Jugaba Tryndamere Una época en la que no se jugaba Tryndamere Joder Pero jungla lo veo muy complicado Y mid Demasiada responsabilidad Plan mid ¿No? Es donde más llegan minions por segundo Por ejemplo O sea A lo largo de la partida No sé si sigue siendo así o no Pero tengo entendido Que el primero en subir al nivel 6 Es el mid ¿No? Entonces Pues recae bastante responsabilidad En ese rol Y yo no lo voy a Que va tío La peña que juega a mí Me parece Admirable tío Es como A ver 2-3 Ese era mi pick Farmeando minions Con la Q La E Era un buffo No sé si sigue siendo así Es que ni me interesa Informarme ¿Sabes? Me informaría Pero ¿A qué? Si al final Lo que gana las partidas No es A mi elo Quiero decir No es La data ¿No? O sea que saque un personaje nuevo En mi elo No afecta Para mal O sea No cambia nada En plan El Víctor sigue mangueando Igual Pienso Man can plan Cuatro bailarines Uno Está Ese Ya veis Llevo un rato Deambulando por el mapa Sin hacer nada Simplemente viendo lo que hace la gente Intentando acompañar un poco Pero no hay un plan Un plan ¿No? Cazando gente Ya está Estaría guay tirar esto Por ejemplo Es un Lo que intento decir Es que es un LOL Muy distinto El que juega la peña pro El El que juega la peña Que se lo toma en serio Que el que juega Un casual como yo Del LOL ¿No? Es evidente Jugando con peña así Ellos me lo tienen dicho En plan Qué guay Jugar de chill contigo Yo en plan Jugar de chill ¿Cómo? ¿Cómo que jugar de chill? ¿Qué estás diciendo? No estás Modo tryhard No Golpa no Golpa no Yo he jugado mucho tiempo Jugar bien igual Sin más Qué hijo de puta Tío Tryhard de mierda Tryhard de mierda Yo solo juego normales Si haramos con mis amigos Y se disfruta Discrepo Tío Yo no me planteo O sea Sí que hubo una época Como jugador del LOL Tío Que Que no jugaba ranked Porque no me Porque no me Consideraba que estuviese Preparado en ese día Para jugar ranked Y jugaba Arams O normales Al principio Sabes rollo Bueno una normal Para calentar O dos normales Para calentar Buah hoy no me veo Para ranked Tal Un ranked Importa muchísimo Tal Ahora no O sea si no juego ranked O no juego flex No tiene gracia No tiene gracia el juego Para mi Yo creo que le pasa A todo el mundo Eso Flex serían las normales Serían las premades Sin más Me parece mucho más divertido Jugar flex Con pre-made Que no jugar Solo Q Por ejemplo Es otro juego distinto Este pavo está volando El Jax Está volando Nos va a sacar la partida Se la va a hacer el solo Se la va a hacer el solo ¿Qué es el show? ¿Más? Show aquí Más 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 Choro Van a perder De hecho Si deberíamos hacerlo Claro Estoy modo pasivo O sea Que decía el equipo Yo paso Group mid Mítica táctica ¿No? De plata Group mid Bro Falta Warwick Este pavo está rollo Deberíamos hacer el Nashu Deberíamos acabar En verdad Me gustaría jugar O sea Ahora sin tonterías ¿No? De tal Me gustaría jugar Con algún pro Tío En plan Tryhard Para ver Cómo juegan ellos En verdad Sabes Todo el tema De la mentalidad De tiburón Y toda esa shit En plan La toma de decisiones Que harían Y todo eso Eso me parece interesante No aprenderme Los putos Timers De cada habilidad Eso sí que me molaría Por tenerme la experiencia Aún Sabes En plan Por llevarme la experiencia A casa Easy win ¿No? No ir Sekai Gente Esto está la polla LOL Prefiero O sea No voy a jugar Más solo Q Me piro Tío